El exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, ha declarado este miércoles como imputado ante la juez Bolaños en el marco del caso de los seres fraudulentos y ha asegurado que el Consejo de Gobierno conocía el uso inadecuado de las transferencias de financiación utilizadas para el pago de las ayudas investigadas. Manuel Gómez, que ha incidido en que la intervención general percibió todo lo anterior desde el año 2001 y advirtió en decenas de informes de que se trataba de un mecanismo desafortunado, también ha asegurado que no podía fiscalizar los expedientes de empleo por falta de objeto, ya que según ha dicho no existía expediente de pago, ni propuesta de subvención, ni orden ni pago. El exinterventor subrayó también la ambigüedad jurídica que ampara las ayudas y declaró deben destinarse a su destino genuino pero puede tener otro y que como contable entendemos que deben servir para los gastos generales de la empresa y cuando no es así decimos que el uso es inadecuado pero ir más allá es arriesgado.